Si tu padre me encontrara, me mataría. Debemos estar preparados, pero estoy muy débil. ¿Qué haces? Debo recuperar las fuerzas. Las bestias son muy valiosas y solo hay dos de cada. Y yo soy solo uno. Pero la lluvia, todos estos milagros son para ellas. ¿Para ellas? Tu padre llena un barco de bestias mientras los niños se ahogan y te denigna diciéndote que debes servirlas. Ah, no. Ellas no sirven. Esa es la grandeza del hombre. Cuando el Creador terminó de hacer el cielo, la tierra, el mar... y esta bestia no quedó satisfecho. Necesitaba algo más grande, algo que pudiera dominarlo todo y someterlo. Así que nos hizo a su imagen, a nosotros. Este es tu mundo, Khan. Hazte con él. ¡No meballs! ¡No mecia! ¡No me nie! ¡No me, no! ¡No! ¡No me, no! ¡No me, no!